¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para mí fue positiva. Creo que luchamos hasta el final. Se están viendo cosas buenas tanto en ataque como en defensa. Estamos encontrando o no como equipo. Todavía nos falta mucho engranaje. Pero bueno, creo que seguimos entrenando durante la semana las mejoras y creo que de a poquito se van viendo esos resultados. ¡Suscríbete al canal!